Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas, me quieres ver Me juras que has cambiado y piensas en volver Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero pasado tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí No hay nada más que hablar No hay nada más que hablar No hay nada más que hablar Puedes marchar Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Solo yo triste bajo el sol En la playa busco amor de viaje Y de un lugar para mí Gente es viego, gente es vago Con las aguas, luz y sal y rupte Bebé, el calor sube en manos De pronto flash La chica hace el bikini azul De pronto flash Cambia el color del mar Una y no más Esa ya es mi oportunidad Yo tengo el azul Y no puedo fallar De nuevo flash La chica hace el bikini azul Me mira y flash Hablamos sin hablar No es posible, no es verdad Mi calor salva a estallar Ya no sé Si estoy bien o estoy mal De pronto flash La chica hace el bikini azul De pronto flash Cambia el color del mar Una y no más Esa ya es mi oportunidad Yo tengo el azul Yo tengo el azul Y no puedo fallar De nuevo flash De nuevo flash No por tu vida más Yo tengo el as Y no puedo fallar No por tu vida más Solitaria camina en la orquina La gente se pone a murmurar Y sé que tiene una pena Dicen que tiene una pena Que la hace llorar Altanera preciosa y orgullosa No permiten la quieran consular Pasa luciendo su real majestad Pasa el camino a los vidas sin vernos jamás La Virgina Tiene pena y dolor La Virgina No conoce el amor Altanera preciosa y orgullosa No permiten la quieran consular Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasa las noches llorando por él ¡Mi mariachi! ¡Mi mariachi! ¡Mi mariachi! ¡Mi mariachi! ¡Mi mariachi! La Virgina No conoce el amor, hay una manera preciosa y orgullosa No permiten la quiera consular, dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él Precisamente ahora que tú ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Si ellos están mintiendo por favor defiéndete Yo sé que no lo harás pues dicen la verdad Es una pena siempre seguirás doliéndome Y culpable o no ¿Qué le puedo hacer ya? Miénteme como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Convénseme Convénseme Miénteme Con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Culpable o no No tengo ya derecho a reprocharte nada Pues nada Pues nada queda ya de ti de mi de ayer Qué pena Qué pena nuestra historia pudo ser fantástica Y ahora dime mi amor ¿Quién te va a defender? Miénteme 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 Como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Convénseme Miénteme Con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Culpable o no Culpable o no Miénteme Miénteme Como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Convénseme Culpable o no Miénteme Con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Culpable o no No ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No existe mañana ni después, no, no Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien desnude mi boca como tu sonrisa Y voy a rodar como lágrima entre la lluvia Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides, hasta que me olvides Y me rompen mil pedazos continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Voy a abordar tu sueño en la almohada Llegar poco a poco el silencio con tu abecedario Para cuando calle por dentro tener irte a mi lado Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me olvides Y me rompen mil pedazos continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Voy a continuar copiando tu cuerpo sobre la pared Y voy a colgar en tu pecho la noche y el amanecer Hasta que me olvides Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompen mil pedazos continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Y olvides hasta que me olvides Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video